Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy se jugó el tercer día de competencia en la Volleyball Nations League La Liga Mundial de Naciones que se viene jugando en Rimini Italia Con la presencia de las 16 selecciones De las 16 mejores selecciones del mundo en la rama femenina Y las 16 mejores selecciones en la rama masculina Hoy se jugó el tercer día de competencia en la rama femenina Y empezó todo desde las 3 de la mañana aquí en Perú y Colombia Con el partido entre Alemania y Bélgica 10 de la mañana, hora local de Rimini allá en Italia Este duelo europeo finalmente lo ganaría la selección alemana En sets corridos de manera contundente Con parciales 25 a 20, 25 a 19 y 25 a 13 Lina Eismeier de Alemania fue la mayor anotadora con 14 puntos Mientras que Jennifer Janiska también de Alemania Aportó 12 puntos también en el triunfo de su selección Y por el lado rival, por el lado de la selección belga Britt Herbert fue la mayor anotadora con 12 anotaciones en este partido En el segundo encuentro del día Rusia enfrentaba a Países Bajos La ex Holanda, la naranja mecánica Se volvió realmente mecánica y aniquiló a Rusia en 4 parciales Con parciales 14, 25 el primero 22, 25 perdió el tercero Países Bajos por 25 a 23 Y ganó el cuarto también por 20 a 25 Arina Fedorotseva de Rusia Y Smirnova Zenia también de Rusia Las dos de Rusia fueron las mayores anotadoras del partido Con 18 anotaciones cada una Mientras que por el lado de Países Bajos Indy Bayens fue la mayor anotadora de su selección Con 16 anotaciones En los fundamentos de Países Bajos La ex Holanda fue mejor en ataque Con 59 puntos ante los 48 anotados por Rusia En el bloqueo también fue superior 11 a 8 Y solo en el servicio Rusia fue más Anotando 7 puntos de servicio Ante los 6 anotados por Países Bajos Corea se medía ante Japón En el duelo de selecciones asiáticas En uno de los duelos de selecciones asiáticas Que hemos vivido el día de hoy Japón seguió el triunfo en sets corridos Con parciales 18, 25, 18, 25 y 25 a 27 Sarina Koga de Japón fue la mayor anotadora del partido Con 20 anotaciones Mientras que Mu Mayu Ishikawa también de Japón Aportó 18 veces al triunfo de su selección Por el lado de Corea la productividad de puntos fue bastante baja Solo Kim Jong-kun de Corea llegó a las dos cifras Terminó sumando 11 puntos en la derrota de su equipo En este tercer día de competencia Y que pone fin a la primera semana De la Liga Mundial de Naciones Canadá se enfrentaba a República Dominicana Dos selecciones de Norseca se medían el día de hoy República Dominicana Las dos selecciones venían en busca de su primer triunfo Finalmente República Dominicana terminaría llevándose la victoria Por 3 sets a 1 con parciales 17, 25, 24, 26, 30, 28 y 16, 25 A pesar de la derrota Kera Van Rieck de Canadá fue la mayor anotadora Con 25 puntos Mientras que por el lado de las caribeñas De las reinas del Caribe Priscila Rivera con toda su experiencia Fue la mayor anotadora y la que guió a su selección Al triunfo en este tercer día de competencia Y su primera victoria en la Liga Mundial de Naciones 2021 Con 21 anotaciones Betania de la Cruz le siguió con 19 puntos También aportó obviamente al triunfo de las dominicanas En declaraciones post partido La armadora Niver Camarte La armadora de la selección dominicana Brindaba declaraciones Y dijo estamos muy contentas con esta victoria de hoy Realmente necesitábamos romper nuestra racha de juegos perdidos Hemos jugado mucho contra Canadá Pero es un equipo que también está mejorando mucho Jugaron muy bien Así que estoy muy feliz De que logramos ganar y jugar bien al Bollywood En los fundamentos República Dominicana fue ligeramente superior En el ataque 53 a 51 sobre Canadá En el bloqueo Canadá fue mejor Con 11 puntos de bloque Contra 6 de República Dominicana Y el servicio fue para las caribeñas 13 a 5 Esos fueron los puntos En los diferentes fundamentos En este partido Que enfrentaba la selección caribeña China-Tailandia Fue otro de los partidos de selecciones asiáticas China Guiada por la ex olímpica La medallista olímpica Lan Ping Convirtió un nuevo triunfo Ante Tailandia también en sets corridos Con parciales 25-15 25-15 Y 25-23 Finalmente lo pudo cerrar en sets corridos 3 a 0 para China Triunfo Y nuevos puntos Zhang Changning de China Fue la mayor anotadora Con 18 anotaciones Mientras que Citirak Onuma de Tailandia Aportaría en 13 oportunidades Que no fueron suficientes obviamente Para evitar la derrota de Tailandia En este cierre de la primera semana de competencia Polonia Se medía ante Turquía Turquía finalmente Un duelo De selecciones europeas Muy parejas Un partido que se esperaba Estar lleno de emociones Lleno de Lleno de vibración En este partido Finalmente Turquía Fue mejor Turquía aportó Turquía Fue colectivo Y un partido que empezó muy apretado Y terminó de la misma manera Ganó 3 a 1 Con parciales 23-25 27-25 Perdió el segundo 23-25 Ganó el tercero Y el cuarto Lo cerró 20 a 25 Los tres primeros sets Muy apretados Diferencia mínima Para cerrar Estos sets Así fue como se definió Este partido Magdalena de Polonia Aportó 26 puntos Fue la mayor anotadora Del encuentro Igual que Ebrard Karakurt También con 26 puntos La turca De pelo De pelo rosado También aportó 26 puntos En el triunfo De su selección El día de hoy Brasil Estados Unidos Fue el penúltimo partido Del día Brasil Terminaba también Buscando una nueva victoria Entre las vigentes campeones De la Liga Mundial de Naciones Estados Unidos Que viene imparable Que viene A querer conquistar Una corona más En esta Liga Mundial de Naciones Terminó ganando el partido Por 3 a 1 A las sudamericanas Con parciales 25-17 25-19 25-23 Perdió el tercero Estados Unidos Y cerró el juego Con parcial 25-22 La mayor anotadora Del partido Sería Sarah Whitehead De Estados Unidos Con 25 anotaciones Mientras que Fernanda Rodríguez Terminaría Anotando En 18 oportunidades Para la selección Verde Amarela En ataque Estados Unidos Fue claramente superior 67-58 En el bloqueo Brasil Sería más 9-6 Y en el servicio Dominaría Estados Unidos 6-2 Finalmente El partido Que cerró la jornada El tercer día de competencia Y cerró La primera semana En Rimini Es el de Serbia Italia Las dueñas de casa Cerraban Esta primera semana De competencia Terminaron cayendo Con parciales 25-18 23-25 26-24 Y 25-20 Fueron los parciales Con los que Serbia Se llevó El triunfo El día De hoy Un tercer set Donde Italia Venía Siendo mejor Venía dominando El partido Venía siempre adelante En el marcador Incluso sobre la parte Final Del tercer set Italia Se pondría Hasta 4 puntos Delante De Serbia Finalmente Serbia Conseguiría El empate 24-24 Y remontaría 26-24 Eso fue todo Mañana La liga En la rama Masculina En Rimini Con toda la información Volveremos también El día de mañana En un nuevo video ¡Gracias!